La Liga Nacional Argentina llegó aquí al Polideportivo de Pinamar, se está desarrollando con una intensa actividad. Bueno, finalmente se cumplió el sueño de Diego Giustosi, que era conformar un torneo importante que le dé una estructura al futsal argentino luego del Campeonato del Mundo. Exactamente, bueno, esto es un proyecto que nació conjuntamente con la Comisión de Futsal, apoyado por la Comisión de Desarrollo, que es un área nueva dentro de la asociación del fútbol, creada para esto, para el desarrollo de los deportes que vienen en desventaja o que no se le daban quizás la importancia que se merecen y no se le daban otros años. Hablamos de fútbol playa, futsal, fútbol femenino. Y bueno, hoy estamos en Pinamar con la Liga Nacional de Futsal, algo que, bueno, Diego recorrió el país y bueno, tenemos esta liga que esperemos que con el correr, hoy está arrancando, es nueva, pero esperemos que se sostenga en el tiempo y que sea una de las ligas más importantes de Futsal de Sudamérica. ¿Con qué nivel se encontraron, por lo pronto? Porque hay futbolistas que tienen muchas calidades técnicas, pero que tal vez no tienen la posibilidad de entrenar diariamente, hecho que hace que tal vez el deporte siga siendo amateur, ¿no? Porque no pueden cobrar por el trabajo que realizan. ¿Cuál es el nivel actualmente que tiene esta liga? Bueno, la verdad que yo soy nuevo en el tema de Futsal, vengo de fútbol campo, pero lo que estamos viendo, me tocó estar en todas las sedes, es que, bueno, el crecimiento es importante, sobre todo por lo que me dicen los chicos que entienden de la materia. Hay equipos que seguramente no están al nivel de los de Buenos Aires, pero bueno, lo que intenta esta liga es eso, es que sea federal y que con el tiempo esté en el mismo nivel en todo lo que es el país. ¿Cómo vieron las instalaciones del Polideportivo de Pinamar? ¿Con qué infraestructuras se encontraron? Bueno, la verdad que nos encontramos con un lindo polideportivo, tenemos jornadas de cuatro partidos diarios, arrancamos ayer, dentro de lo que se necesita para el crecimiento, es un lugar acorde para desarrollar la disciplina. ¿En dónde van a enfocar para tratar de desarrollar la disciplina aún más? ¿Cuáles son los pasos a seguir por parte de la Asociación del Fútbol Argentino? No, la idea es desarrollarlo a lo largo y a lo ancho del país, en todos los lugares donde, bueno, tengamos la posibilidad de hacer rodar una pelota, ya sea no solamente fucsal, sea fútbol playa, fútbol femenino, la verdad que son disciplinas a las que Claudio Tapia le está dando la importancia que se merecen, quizás, como te dije al principio, la importancia que no se dio antes, hoy tenemos un presidente que se preocupa por esta disciplina y entonces lo que intentamos es eso, a lo largo y a lo ancho del país, en cada rincón que AFA, Desarrollo y las distintas comisiones, sea la de fucsal, la de fútbol playa, sea la de fútbol femenino, encargarnos de esto, de poder llevar adelante el trabajo, el desarrollo, que creo que con el tiempo va a ser importante.